No vale fingir que estás sintiendo por mí Si cuando tú me ves te sonríes el brillo de tus ojos del alma al momento Solo déjate llevar, escucha lo que te dice el corazón Es que no vale la pena que luz, con otro otro sentimiento Es que te quedo y que eres nuestro futuro nunca está esperando Es que me amas, te amo, recordemos lo que nos unió Porque hay amores que no se olvidan y son los sabores que matan La costumbre fuerte, la costumbre y en el corazón a mi manda Porque hay amores que no se olvidan y son los sabores que matan La costumbre fuerte, la costumbre y en el corazón a mi manda De Cuba pa'l mundo, Mr. Ali, Cánsul, el maestro de Cánsul Que pa'l te detener, papá Pa' que no sepa el mundo entero Yo solo quiero que se sienta que, de que por ti yo me muero Es que te quiero, te quieres, nuestro futuro no se está esperando Es que me amas, te amo, tanto que vivimos, tanto que pasamos Es que te quiero, te quieres, no me sientes lo que estoy Es que me amas, te amo, recordemos lo que nos unió Es que me amas, te amo, tanto que vivimos, tanto que vivimos